¡Vamos a comer, López! ¡Vos, no da para comer! No, no, no. Estamos trabajando. Vieron los muchachos. Muchachos afuera. ¿Salimos afuera? Estamos trabajando acá en el mundo. Estamos armando la mercadería. Si ahora quisieran salir con la mercadería. No, no entra ni sale nadie acá. Eso lo dijeron. ¿Quién lo dijo? Sí. Hasta que no firme la cooperativa, acá ni entra ni sale nadie. Hasta que no firme la cooperativa, no entra ni sale nadie. Eso podemos llegar a documentar. Muy bien. Simplemente vamos a tratar de documentar eso. Vamos a hacer un acta. Sí, no, no. Ustedes no tienen ningún tipo de problema. Algunas de esas cosas van a figurar seguramente en el acta. Pero simplemente es un acta de constatación. Nosotros vamos a comprobar una cosa que después será sometida. Habrá que ver qué es lo que hacen, si es que la quieren usar para algo. Este es un tema que no sé. Los pibes de los diarios, son todos los partidos. ¡Vamos! ¡Ya lo vemos! ¡Ya lo vemos! Los pibes de los diarios, son todos los partidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!